Explora la gran variedad de contenido que tienes para potenciar tus objetivos de marketing y de ventas digitales. Hoy te traigo cinco. La primera, autoridad. Todo lo que tenga que ver con pruebas sociales, certificaciones que avalan tu conocimiento, lo que tú haces, testimonios. El educativo. Cómo educas, cómo ayudas a tu público, a tu objetivo, a tu comunidad. Incluso puedes ayudar cómo utilizar tu producto o tu solución. Expectativa. Con tal lo que estás preparando para tu comunidad, nuevos productos, nuevos servicios, el detrás de cámaras, eso conecta muchísimo. Otro contenido, el engagement. Es decir, debes estar constantemente preguntando, haciendo encuestas sobre qué les parecen los productos, los servicios, sobre un nuevo producto que vas a sacar. Qué necesidades, qué dudas, qué expectativas tienen tus potenciales clientes. Y por último, el contenido de venta. Debes ofrecer de manera inteligente tus soluciones, tus portafolios de productos y servicios. Así que la pregunta es, ¿conocías este tipo de servicios? Porque dependerá tu estrategia para que puedas intercalar y poner uno más que otro. ¡Vamos. ¡Gracias!